Bestia, el mundo caerá en una herencia de ideas en conjunción para el 66, principio del fin de finales después de la Gran Guerra Mundial. Satanismo o herencia de ideas y maneras se preguntarán los hombres. Primero enfatiza a la bestia, luego un mundo que cae en una herencia de ideas en conjunción. La conjunción tiene la función de unir palabras y acá claramente nos indica que luego de la Gran Guerra, el satanismo o las herencias de ideas son las que vienen por herencia de la Gran Guerra. Y esas herencias de ideas son destructivas tanto por el eje como por los aliados. La Unión Europea fue creada en una guerra que sobrevivió a la Guerra Mundial, la esperanza de un mundo justo. No debemos permitir que la paz en todos. Estamos inmersos en una gran transición en los asuntos de la humanidad. La tecnología moderna está cambiando nuestro mundo de formas que habría sido imposible comprender cuando la Carta de las Naciones Unidas se firmó. Hola, ¿qué tal? Soy Rubén de Virgen y vamos a hablar sobre lo que Benjamín Soler y Parravicini, con exactitud cronológica, mejor que cualquier historiador político o militar, ha descrito sobre la Segunda Guerra Mundial. Es increíble lo que Parravicini anticipó cinco años antes de comenzar la Segunda Guerra Mundial. Hay cosas que no se pueden creer, que las vamos a ver en este video. Lo que realmente sorprende de la Segunda Guerra Mundial y las visiones de Parravicini, es que acierta en los acontecimientos, en los lugares, en las fechas, que es lo más sorprendente. Se habla sobre la caída de París en el 40 y la reconquista en el 44. Se habla del pacto entre los alemanes y los rusos. Se habla de que a partir del 43, los rusos dan vuelta al resultado de la guerra y inclinan la balanza en contra del eje, de los alemanes. Habla también del final de Mussolini y de Hitler igual. Habla del bombardeo que recibe Londres, de la caída que recibe París, del bombardeo de Alemania y la caída de Italia. No deja de ser menos sorprendente cuando habla de que, en el 43, como decía, Rusia avanzaría contra Alemania y Europa lo recibiría en triunfo. Pero luego lloraría los errores por darle la mano a Rusia y que entrase el comunismo en dicho continente. Es terriblemente espectacular lo de Solani Perravicini. Alemania antes de la invasión a Polonia En marzo de 1938, Solani Perravicini recibe un mensaje en el cual decía que el pacto ruso-alemán se realizaría. Varias personas han testimonio de aquello. Este dibujo fue hecho antes de firmarse el pacto. Unión ruso-germán El matamiento rojo de marzo del 43 será un escalón de triunfo y la Europa llorará sus errores. Habla del comienzo del año 43, cuando ya la URSS da vuelta al rumbo de la guerra, empieza a ser derrotada Alemania y el mandato de los rojos a partir de marzo del 43 se hace muy fuerte en triunfo para Europa pero Europa llorará sus errores prestados a la URSS. Se ve Europa de patas para arriba se ve el barco un barco que se va a pique y los rusos que acechan al continente Invadirán las tierras con sus venenos Tanto el nazismo como los soviéticos llevan sus venenos a esas tierras Ambos se unirán y se desviarán Tal cual Se unieron en el pacto En el pacto de Narecio antes de invadir Polonia Luego se desvían Pues Hitler rompe el pacto Ambos se unirán y se desviarán Caerá el corazón del mundo año 40 Caerá y será hasta el 44 Habla de la caída de Francia Se ve la esvástica La torre Eiffel Y se ve también la bandera Tricolor de Francia Francia será caída y alzada Es lo que ocurrió Cae ya París Londres caerá en escombros París no Berlín sí Roma no Benjamín Solari por la DC Es terrible Porque cae París Londres no cae En escombros París no es bombardeada Berlín sí Romano Tal cual Ideas se igualarán Si las ideas se igualarán El socialismo Instituido por el tercer Reich Se llama Socialismo de patrón alemán O nazi Frente al socialismo Más evidente De los soviéticos Al que se denomina Socialismo de patrón ruso O bolchevique Los requisitos De aplicar un sistema De control De precios Y salarios Dan mucha luz Sobre la naturaleza Totalitaria del socialismo Por supuesto Más evidentemente En la variante Alemana o nazi Pero también En la Del socialismo Al estilo soviético Hay que recordar Que los medios De producción Son privados En algunos casos Pero pasan a ser Dirigidos por En la Alemania Dirigidos por el gobierno Y al ser dirigidos Se estipula Que se produce Cuanto se produce A donde se produce La distribución Etc Las dos dictaduras Con sus distintos Puntos de mira No observarán Las semejanzas Y la igualdad En ellas La muerte Las dos dictaduras Con sus distintos Puntos de mira No observarán Las semejanzas Y la igualdad En ellas La muerte El mundo Se dividirá En dos Izquierda Y derecha Una tercera Postura Será en abrazo Se dirá Pero el abrazo Será de castigo El uno Por ambición El otro Por traidor Rusia avanzará China Será tras él Abrazo Extremos Las ideas Comunistas De desaparición Han promovido Una revolución Violenta Y se han Materializado En dictaduras Brutales Que superan O se asemejan A los peores Excesos De los gobiernos No comunistas En cambio Las ideas Derechas Más allá De que Algunos grupos Ultraderechistas Tienden a irse A los extremos Abogan Por una Libertad nacional Soberana Una soberanía Nacional Una soberanía De pensamiento De moralidad De decencia Una tercera Postura Será en abrazo Se dirá Pero el abrazo Será de castigo El uno Por ambición El otro Por traidor La tercera Postura Se podría tratar De un movimiento Totalmente Ajeno A la política Y por lo tanto Incorruptible Por ella Por ello El término Abrazo Sistema Totalmente Pacífico Y espiritual Acordarse De la cruz Orlada Sin embargo Para algunos La aparición De despertar Puede significar El fin O el castigo En este caso Para el comunismo Por traicionar La propia naturaleza Del ser humano Al instalar Ideas violentas Y violentan El espíritu humano Mientras que el capitalismo Puede recibir Su castigo Por la ambición Tal como dice Será profecía Hitler Mussolini Con el mismo El mismo Fin Con psicografía Del año 38 Y puntual Desde el principio Las ideas igualan La base De la afirmación De que La Alemania Nazi Era capitalista Era el hecho De que La mayoría De las industrias En la Alemania Nazi Aparentemente Quedaban En manos privadas La propiedad privada Existía solo Nominalmente Bajo los nazis Pues era el gobierno Alemán Y no los propietarios Privados Los que ejercían Todos los poderes Sustantivos De dichas propiedades Él Y el gobierno No los propietarios Privados Decidían Que se iba a producir La cantidad De la producción Y la forma De la distribución De esa circunstancia O sea Que es un régimen Nacional socialista Muy parecido Al de la URSS Las ideas igualan No los propietarios No los propietarios